Deja que hable la gente, que murmure, que critique, si nuestro amor cada día aumenta más sus raíces. Deja que hable aquellos que han vivido en la mentira, mientras nosotros vivimos la realidad de la vida. En nuestro amor hay raíces que se extienden más y más. Y son de amor y ternura muy difícil de arrancar. Deja que hable la gente. ¿Quién vivido en la mentira, mientras nosotros vivimos la realidad de la vida? Deja que hable la gente.